¿Qué es el estudio del ciclo del ácido hídrico? El ciclo del ácido hídrico fue descubierto por el bioquímico alemán Hans Adolf Krebs. Krebs se licencia en Alemania y llega a conseguir una cátedra de medicina interna, pero en 1931, y forzado probablemente por su origen judío, emigra a Inglaterra. A partir de ahí desarrollará sus trabajos fundamentalmente en las universidades de Cambridge y de Sheffield. En 1932, ya nacionalizado británico, descubre el ciclo del ácido hídrico, que a partir de ese momento, en adelante, se denominará el ciclo de Krebs. En 1954, ya de forma tardía, recibe el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Todo esto fue posible probablemente, este retraso, porque entre 1939 y 1945, el mundo está experimentando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su reconocimiento tiene un paréntesis muy grande, como es el de la guerra. La importancia del trabajo de Krebs, ahora la veremos desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista humano, cabe destacar que hoy por hoy, en el mes de noviembre, en la ciudad de Sheffield se celebra un festival, una fiesta, que es el Krebs Festival. Así que se puede ver lo arraigado que están los estudios de Hans Krebs en la vida de una ciudad como la ciudad de Sheffield. Vamos a ver, vamos a tener una visión general del ciclo de Krebs dentro del metabolismo. El ciclo de Krebs es central en el metabolismo, porque los procesos de degradación de aminoácidos, de ácidos grasos y de azúcares, como la glucosa, la glucolisis, convergen en la acitilcoenzima. El ciclo de Krebs es un lugar muy importante para el catabolismo, porque en él converge, obtiene una gran cantidad de poder reductor. Y está conectado a la degradación de glúcidos por una reacción irreversible, que es la de la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa cataliza la conversión de piruvato en acetilcoenzima, que sea la vida de entrada en el ciclo de Krebs. Esta reacción es muy importante, es irreversible y supone un punto de decisión importante dentro del metabolismo celular. El ciclo de Krebs no solamente es importante en el catabolismo, sino que es importante en el anabolismo, ya que suministra un gran número de intermediarios para la síntesis de un gran número de compostos biológicos. Así que el ciclo de Krebs es un punto de convergencia entre el catabolismo y el anabolismo. Vamos a estudiar ahora cómo se configura el ciclo de Krebs en grandes etapas. Bien, la primera gran etapa del ciclo de Krebs es la condensación de una molécula de dos carbonos, que son los carbonos del grupo acetilo del acetilcoenzima, con una molécula de cuatro carbonos, que es la que está formando parte del ciclo, que va a cerrar el ciclo, que es el oxalacetato, para formar una molécula de seis carbonos, que es la molécula que le da el nombre al ciclo del ácido cítrico, el citrato o ácido cítrico. La segunda etapa importante del ciclo son dos descarboxilaciones oxidativas. En estas descarboxilaciones oxidativas se va a liberar dióxido de carbono y vamos a obtener el poder reductor. Posteriormente existe una serie de etapas, tras un paréntesis de obtención de suicinilcoenzima, existen una serie de etapas que las vamos a denominar las etapas de regeneración del oxalacetato. De tal manera que al final del ciclo obtenemos una de las moléculas de las que partíamos. Y así se queda configurado. Fin. A la hora de estudiar el ciclo de Krebs es importante tener en cuenta estas 13 grandes etapas y así podremos acordarnos de memoria de los nombres de los diferentes compuestos. En el ciclo de Krebs es muy importante indicar que lo que obtenemos es mucho poder reductor y una molécula de GTP, de energía directa, puesto que a partir de GTP generamos ATP. Aquí vemos tres etapas de obtención de NADH y una etapa de obtención de FADH2. Esto es a grandes rasgos las grandes etapas del ciclo de Krebs. Vamos a ver ahora cada una de las reacciones. La primera reacción del ciclo de Krebs es la condensación del oxalacetato y coenzima. El acetil coenzima reacciona con oxalacetato para formar citrato. El producto de liberación de esta reacción es la coenzima en forma libre. Esta reacción se realiza en dos pasos, una condensación aldólica seguida de una hidrólisis y se produce una gran liberación de energía. El incremento de energía libre de GIP en condiciones estándares es de menos 32.2 kJ por mol. Por lo tanto, estas etapas con gran liberación de energía, con un incremento de energía libre de GIP negativo y grande, van a impulsar el ciclo de Krebs. Aunque existan otras etapas en las que tengamos que invertir energía. Y eso es importante que nos demos cuenta que el conjunto, para la realización de un ciclo, es el conjunto de las etapas las que nos van a indicar la mayor o menor tendencia a producirse. Y no al valor de los incrementos de G en condiciones estándares para etapas individualizadas. En la segunda etapa, en la segunda reacción, producimos la isomerización del citrato a isocitrato. Ello es porque el citrato no es una forma en la que esté preparado para descarboxilarse. Y por eso hay que obtener un isómero que es el isocitrato. Fijémonos cómo es la estructura del citrato. En estos dos carbonos tenemos un grupo hidroxilo y un hidrógeno. Y lo que vamos a hacer en esta reacción, que lo produce una enzima que se denomina aconitasa, es en primer lugar deshidratar y formamos cisaconitato, que es un intermedio inestable, para luego realizar una hidratación por la misma enzima en la que vamos a invertir las posiciones del hidrógeno y el grupo OH, hidroxilo. Así que lo que hacemos es preparar el citrato para descarboxilarse a través de dos reacciones, una deshidratación y una rehidratación. No es favorable energéticamente, como ya hemos mencionado, que a veces encontraremos reacciones que no lo son, pero hay que pensar en el ciclo en conjunto. El incremento de energía libre de Gibbs de esta reacción en condiciones estándares es de 13.3 kJ por món. Ahora sí, estamos preparados para realizar la primera etapa, la primera reacción de descarboxilación. Estas descarboxilaciones se llaman oxidativas, puesto que tenemos poder reductor y oxidamos la molécula resultante está oxidada. El isocitrato sufre una descarboxilación oxidativa por reacción catalizada por una enzima que es la isocitrato deshidrogenasa para producir alfacetoglutarato y utilizamos como cofactor enzimático NADP en su estado oxidado, NADP+, y liberaremos NADPH. Esta primera descarboxilación oxidativa ocurre en la matriz mitocondrial, pero existe otra enzima de este tipo, que es la citosólica, con otro papel biológico. Aquí lo que hemos hecho es obtener NADH y liberar dióxido de carbono con liberación de energía. El incremento de energía libre de Gibbs, condiciones estándares para esta reacción es de menos 20.9 kJ por món. A continuación ocurrirá la segunda descarboxilación. La segunda descarboxilación ocurre a partir del alfacetoglutarato y esta reacción que la produce la alfacetoglutarato deshidrogenasa es un complejo. Utiliza dos cofactores enzimáticos, acetilcoenzima y NADMAS para obtener NADH y obtenemos sucinilcoenzima. Es una reacción de transferencia a través de la formación de un enlace TIO con el coenzima. El sucinilcoenzima es uno de los productos conjuntamente con el dióxido de carbono y esta reacción, por lo tanto, también es una descarboxilación oxidativa. Es muy exergónica y su incremento de energía libre de Gibbs en condiciones estándares es de menos 33.5 kJ por món. A continuación, convertimos el sucinilcoenzima en sucinato a partir de una reacción en la que obtendremos un enlace rico en alta energía. Utilizamos GDP y fosfato para formar GTP y liberaremos coenzima. Bien, a partir del sucinato, como he dicho, vendrán las reacciones de regeneración. Estamos con una molécula de 4 carbonos y a partir de estos momentos regeneraremos el oxaloacetato. Aquí hemos obtenido un enlace de alta energía en la cual el GTP será un transferidor de grupos fosfatos idóneos para el ADP para producir GTP y ATP. Bien, ahora vienen algunas, vienen el conjunto de reacciones que forman parte de la etapa de regeneración del oxaloacetato. La regeneración del oxaloacetato se produce en tres etapas que están constituidas por una oxidación, luego una hidrotación, seguidas de otra oxidación. Y en ellas participa, en la primera etapa, que convierte el sucinato en fumarato, la sucinato de deshidrogenasa, obteniendo poder reductor a partir de FAD+, que se convierte en su forma reducida, que es FADH2. Como sabemos, la sucinato de deshidrogenasa es el complejo dolor del transporte electrónico y de esta manera estamos canalizando electrones a partir de las reacciones del ciclo de Krebs. Estos electrones irán a la... Irán a la cadena respiratoria a través de la uviquinona. Bien, la siguiente reacción es la conversión de fumarato por la fumarasa, que es una reacción de deshidratación, de hidratación, perdón, en la que el fumarato incorporará un grupo hidróxido y un protón para formar el malato. La siguiente reacción es otra reacción de óxido reducción, en la cual a partir de malato obtenemos oxaloacetato y empleamos NAD+, para obtener NADH. Así pues, la malato deshidrogenasa sirve para obtener la última molécula de NADH dentro del ciclo de Krebs. Bien, el oxaloacetato, por lo tanto, será esencial para producir otra vuelta del ciclo de Krebs. En clase, es importante recordar estas etapas y hacemos un trabajo de memorización en el cual es esencial que recordemos las tres grandes etapas del ciclo de Krebs. A partir de ahí, iremos rescatando el nombre de los diferentes compuestos. En bioquímica, no se pide siempre memorizar cada una de las reacciones bioquímicas y sus productos en nuestra asignatura en medicina, pero el ciclo de Krebs es tan central e importante que sí que hacemos este trabajo de memorización. ¿Cuál es el conjunto, el resultado del ciclo de Krebs? El resultado neto es que introducimos una molécula de dos carbonos, acetilcoenzíma, y liberamos dos moléculas de dióxido de carbono. En ese camino obtenemos mucho poder reductor puesto que empleamos tres moléculas de NAD+, y una molécula de FAD+, para obtener tres moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Además, obtenemos un enlace rico en energía. A partir de GDP obtenemos GTP. A partir de GDP obtenemos GTP. Así que necesitamos un grupo fosfato. También liberamos coenzima y es una cosa muy importante, es que entran dos carbonos en el ciclo de Krebs y no se pierden en el primer paso por el ciclo. Es importante darse cuenta que los carbonos que entran en forma de acetilcoenzima no son los carbonos que se pierden en forma de dióxido de carbono. En términos energéticos es de destacar que se obtienen en forma de poder reductor tres moléculas de NADH que a través del transporte electrónico y la fosforización oxidativa generarán tres ATP por cada molécula para electrónico que introduce el NADH en la cadena respiratoria mitocondrial 3x3, 9 más una molécula de FADH2 que entrando por el complejo 2 del transporte electrónico los electrones generarán dos moléculas de ATP. Así pues, obtienen 11 moléculas de ATP de forma directa de forma a través de poder reductor de forma indirecta y una molécula de ATP de forma directa que procede de la obtención de GTP en el ciclo de Krebs. Es importante decir que la primera reacción que hemos mencionado en el día de hoy la reacción de la pirobatra de deshidrogenasa no forma propiamente parte del ciclo de Krebs pero sí que es una reacción muy importante puesto que es una enzima que genera una reacción irreversible. Entonces esta reacción irreversible la realiza la piruvato de deshidrogenasa que es un complejo multienzimático en el que que convierte el piruvato con la participación de hasta 5 cofactores enzimáticos se convierte en acetilcoenzima y libera CO2. Bien, estos cofactores enzimáticos son la tiamina pirofosfato la lipamida el FAD más el NAD más y el coenzima. El mecanismo de acción es un mecanismo complicado en el que se produce primero la descarboxilación del piruvato para unirse a TPP la tiamina pirofosfato es uno de los cofactores enzimáticos y actúa de vínculo entre el piruvato y la enzima. Luego formaremos se formará un carbanión y producimos una reacción de adición posteriormente hay una reacción de óxido reducción y finalmente una transferencia del grupo acetila. En fin, no tiene más importancia es una reacción en la que participan muchos cofactores enzimáticos y hay que recordar que es irreversible. es un punto de decisión muy importante para entrar en el metabolismo para obtener poder reductor y derivar el acercilcoenzima hacia el ciclo de Krebs. La energía libre de Gibbs de esta reacción es negativa y grande de 33.4 kilojulios por mol. La enzima, la piruvato deshidrogenasa es una enzima que se ha podido, es un gran complejo que se ha podido ver hasta por microscopía electrónica. Es muy raro que se pueda ver una proteína en microscopía electrónica. El tamaño general de las proteínas hace inviable la visión de ellas. Pero este es un complejo tan grande cuya dimensión permite ser visualizada por microscopía electrónica. Aquí tenemos el aspecto de la enzima. La enzima está formada hasta por tres tipos de actividad enzimática diferente. Entonces, existen ocho trimeros de actividad lipomida reductasa tras acetilasa. Luego, este núcleo central está decorado con doce moléculas de dihidrolipoil deshidrogenasa que aparecen aquí en verde. Y finalmente existen veinticuatro moléculas de piruvato de carboxilasa que decoran la parte exterior. Después, un conjunto multienzimático inmenso que está presente en gran matriz mitocondrial. Bien, vamos a ver la importancia que tiene el ciclo del ácido cítrico y lo vamos a ver a partir de enunciar por un lado las enfermedades que tienen deficiencia en el ciclo del ácido cítrico y por otro lado tóxicos. Vamos a poner algunos ejemplos. La enfermedad histórica asociada con el ciclo de Krebs, con deficiencias de la ciclo de Krebs es el beriberi. El beriberi es una enfermedad descubierta por Jacob Urbocitos, un médico que viajaba con los barcos de la compañía holandesa de Indias que hacía el comercio de especias y que se produce en 1630. Beriberi significa no está muy claro, significa en algunos libros pone que cordero en cingalés, en otros pone no puedo, no lo sé con certeza. El caso es que procede de los dialectos hablados en las islas de Indonesia. ¿A qué se debe esta enfermedad? Esta enfermedad se debe a que la fuente de tiamina para sintetizar TPP es el arroz y concretamente está presente la cascarilla del arroz. Estos pueblos tienen por costumbre descascarillar el arroz como hacemos todos, pero encima lavan y quitan el polvito blanco que aparece donde está la fuente de tiamina. Así que esta costumbre de lavar profundamente el arroz les hace perder la vitamina que es necesaria para no padecer esta enfermedad. Los síntomas neurológicos y cardíacos obligan a la persona a caminar a cuatro patras y posiblemente es de nombre de cordero. También esta enfermedad aparece con la desnutrición que es propia de alcohólicos. En general se asocia con una falta de energía en los tejidos glucolíticos como el cerebro y el músculo esquelético por deficiencias en el ciclo del ácido acético. Porque existen actividades que como ya hemos visto dependen de TPP. muy bien este es el aspecto de una persona con la enfermedad del beribé. Existen a su vez tóxicos que inhiben el comportamiento normal o la actividad normal del ciclo del ácido acético. Así, por ejemplo, el fluoracetato es un tóxico. Entonces, el fluoracetato es fabricado por los herbívoros por algunas plantas que son ingeridas por herbívoros. Así, una de ellas el Ditsapetalum quimosum presenta como agente tóxico el fluoracetato. El fluoracetato se transforma en fluorocitrato por acción en el ciclo de Krebs y este inhibe la conversión de citrato en insocitrato por la conitasa. Entonces, el fluorocitrato forma una unión tan estable con la conitasa que realmente no permite la conversión en el fluoro y su citrato que sería el resultado teórico. Los herbívoros que toman esta enfermedad pueden llegar a fallecer como se ve en esta imagen de ganado vacuno muerto en la sabana africana en la sabana suba sudafricana puesto que los colonos y los animales que no proceden de este continente desconocían la actividad tóxica de esta planta. Bien, vamos a hablar en segundo lugar y hemos visto por lo tanto una de las importancias le hemos dado le hemos conferido importancia al ciclo de Krebs a través de enunciar enfermedades y tóxicos como el beriberi y el fluorocitato. Ahora vamos a hablar del ciclo de Krebs en su importancia como precursor para la síntesis de muchos compuestos. Así el oxalocitato es basa de aminoácidos y lo mismo pasa con el alfacetoglutarato. Fijaos que el alfacetoglutarato a partir de él sintetizamos glutamato y el glutamato es importante para la síntesis de purinas la mitad de las bases que constituyen los ácidos nucleicos y también para la síntesis de glutamina prolina y arginina otros aminoácidos. En el caso del oxalacetato obtenemos por transaminación el aspartato y a partir del aspartato se utiliza para la síntesis de pirimidas por lo tanto la otra mitad de las bases púricas. Si vemos que los intermedios del ciclo de Krebs son muy importantes para la síntesis de bases a partir de fosfenol piruvato que se obtiene directamente de los alacetato obtenemos glucosa por gluconeogénesis y también obtenemos otros aminoácidos a partir de fosfenol piruvato como serina lecina cisteína fenilalina tirosina trizófano conjunto alrededor de la mitad de todos los aminoácidos se sintetizan a partir de intermedios del ciclo de Krebs y eso lo veremos más adelante además el sucilico enzima A el sucilico enzima A es un es necesario para la síntesis de porfirinas es decir de los citocromos y del grupo hemo con la importancia que tienen también podemos destacar que a partir del citrato se sintetizan ácidos grasos y esteroles diversos en conjunto vemos que tiene una gran importancia el ciclo de Krebs como fuente de precursores para la síntesis de muchos compuestos finalmente otro motivo de importancia del ciclo de Krebs queda bien reflejado cuando hablamos de unas reacciones especiales que se llaman las reacciones anapleróticas este nombre viene de anapleros que significa rellenar en griego y es que el ciclo de Krebs es tan importante que es importante prevenir la falta de oxaloacetato que impidiera el poder ciclar y para ello existen una serie de reacciones que se encargan las reacciones son aperódicas de que siempre haya presencia de oxaloacetato así por ejemplo existe una una reacción que la produce la piruvato carboxilasa que convierte el piruvato en oxaloacetato y es muy importante en el hígado y en el riñón otras reacciones por ejemplo las que se producen en el corazón y en el músculo esquelético utilizan utilizan el fosfoenol piruvato para a través de la fosfoenol piruvato carbosiquinasa generar oxaloacetato en las plantas superiores y en las bacterias y en las levaduras la fosfoenol piruvato carbosilasa se emplea también para obtener oxaloacetato y finalmente existe otra reacción que genera a partir de piruvato malato que la realiza una enzima que se llama la enzima málica la enzima málica genera piruvato utilizando poder reductor a partir de NADPH o NAD depende del sistema está muy distribuida en muchos animales en eucariotas y en prokariotas entonces todas estas reacciones se encargan de rellenar el ciclo de CREX del metabólito fundamental para que cicle oxaloacetato entonces es en conjunto la gravedad e importancia de las enfermedades el efecto de los tóxicos la importancia que tiene como fuente de precursores y el diseño biológico que ha permitido la generación de reacciones anapleróticas para rellenar la posible ausencia de oxaloacetato muestra la gran importancia que tiene el ciclo del ácido cítrico dentro del metabolismo de las células vamos a ver que por supuesto con la importancia que tiene el ciclo de CREX aparece regulado en diferentes puntos el punto esencial de regulación es la entrada al ciclo por la piruvato deshidrogenasa que está está regulado por tres tipos de regulación así sufre inhibición por productos el acetilcoenzima que es un producto del ciclo y el NADH que es un producto del ciclo perdón un producto del apiruvato deshidrogenasa son inhibidores alostéricos también existe una regulación feedback por nucleótidos el GTP inhibe que es un indicador de carga energética y el AMP aumenta un indicador de falta de carga energética son activadores y inhibidores y finalmente existe un tercer tipo de regulación del apiruvato deshidrogenasa que es la regulación por modificación covalente ya que el cociente ATP y AMP y el cociente NADH N además estimulan la actividad de quinases y fosfatasas regulando la fosforilación de esta enzima además de esta regulación a nivel del apiruvato del complejo del apiruvato deshidrogenasa otras enzimas propiamente del ciclo de Krebs también aparecen reguladas así la citrato sintasa aparece regulada por ATP y NH que son reguladores alestéricos estos son indicadores de carga energética y son inhibidores alestéricos de la citrato sintasa la isocitrato deshidrogenasa es estimulada alestéricamente por ATP y el NH compite por el sitio de NADMAS y por lo tanto es un inhibidor finalmente el alfacetoglutarato deshidrogenasa aparece inhibida por productos como el NADH y el sucinilcoenzima y también que por lo tanto es inhibida por carga energética todos estos puntos de regulación la diversidad de puntos de regulación nos indica de nuevo la gran importancia que tiene el ciclo de Krebs bueno con ello hemos impartido el estudio del ciclo de Krebs y conjuntamente con los estudios que hemos hecho del transporte electrónico mitocondrial y la fosforilación oxidativa yo creo que los estudiantes pueden tener una clara idea de los sistemas de obtención de energía eficientes de los que disponen las células eucariotas en general también procariotas vamos a ver ahora como una forma de integrar todos los estudios que hemos realizado hasta ahora un vídeo que muestra la mitocondria como punto central como punto central del metabolismo energético en este vídeo que se titula Powering the Cell mitocondria observamos a la mitocondria como si fuera una bacteria con la forma de recordar que es lo que fue antes de la captura endosimbiótica la entrada de sustancias en el interior se va a producir por los poros de porina y tras atravesar la segunda membrana mitocondrial interna pasaremos al interior de la matriz mitocondrial que es una sopa espesa de muchas enzimas que forman parte de la beta-oxidación de ácidos grasos o del ciclo de Krebs aquí vemos una cresta mitocondrial y dentro de la cristal mitocondrial vamos a ver el primer elemento la NADH deshidrogenasa aquí llega el NADH activado este es el viaje que hace la ubiquinana por el interior aquí hemos visto anteriormente como viajaba el citocromo C y como llega al complejo 4 y finalmente vemos la actividad de la ATP sintasa recibiendo ADP y convirtiéndolo en ATP aquí vemos la rotación de F0 y los protones que tienen un papel tan fundamental aquí vemos la traslocasa de ATP y ADP como exporta el ATP recién formado al exterior e introduce ADP del exterior la mitocondria es sin duda el orgánulo fundamental para entender la eficiencia energética de las células de los